La prueba de luz en esta sesión totalmente hipiosa Están terminando de maquillar a Geraldine Y ya estamos listos Vamos a hacer, creo que cuatro fotos Así que bueno, el fotógrafo ya me está haciendo ojos como que Ya, cállate y vamos a empezar la sesión Así que, vamos a empezar Estas fotos son para la revista actual